Subtitulado por Jnkoil ¡Oh Dios mío! ¡Timmy! ¡Latinas! ¡No jodas, Susano José! ¡Estás podrío! Mi vida, apagale el aire, Susano José ¡Jodas, qué calor estás, hijuep... Susano José, ¿qué haces? ¡A mí cagando! ¡Mentiroso! ¡Es que ni huella mierda! ¡Haces el favor y sales ya del baño, pervertido! Susano José, ¿por qué no me ayudas a usar la iPod? iPod... Ni eso es una iPad Te voy a darles una iPadada como Messi Susano José, ¿qué hago yo en tu Facebook? ¡Me quitas esas fotos ya! A mí esto es Instagram Me la quitas o te doy con el croc Sí, niña, imagínate que... Mami, Susano José ya va ¡Ay, mami! Ay, niña, te llamo ahora ¡No me dejas ni hablar en paz en esta casa! Youtube.com Susano José, ya lo intenté con ella y con ella, no sale Youtube ¡Ven acá!